Bueno, Lurdita es una cantante de esas que no abunda, punto. Por supuesto, de casta le viene al galgo, o no se puede decir de tal Pedro, de tal palo, tal astilla. Pero viene de su mamá, que es una magnífica intérprete también y autora. Pero Lurdita ha sabido diferenciarse de ella, y con un torrente de voz que tiene increíble, una potencia, parece que los resonadores que tiene le ayudan a proyectar tanto la voz. No sé, tiene un oído armónico que ha heredado, y además que también lo ha nacido oyendo acordes, oyendo gente cantar a voces, y eso le ha ayudado mucho en su poder interpretativo. Es capaz de hacer voces, capaz de cantar magníficamente bien, con una expresión magnífica. Y he tenido la suerte también de viajar junto a ella, a Venezuela, y causó una impresión magnífica allá en el Festival Internacional de Boleros de Venezuela, donde recorrimos varios lugares, trabajamos en varios conciertos, y creo que fue una magnífica impresión la que ella causó en este país. Por supuesto, yo también la acompaño cada rato. Trabajo mucho con ella, y eso me hace sentir muy bien. ¿Qué puedo hacer? Para que tú sepas que aún te sigo amando. Yo te he olvidado, sí, yo no puedo tenerte. Si sé que hasta tus lindos ojos, desamorosamente y con frialdad me ves. Debes saber que el final de nuestro amor es fin de un sueño dorado. Que puedo hacer, vida mía, no hay solución, no la encuentro. Solo me queda el consuelo de llorar por dentro. Si, que no puedo tenerte. Si ya no puedo tenerte. Si sé que hasta tus lindos ojos, desamorosamente y con frialdad me ves. Debes saber que el final de nuestro amor es fin de un sueño dorado. ¿Qué puedo hacer, vida mía, no hay solución, no la encuentro. Solo me queda el consuelo de llorar. ¿Qué puedo hacer, vida mía, no hay solución, no la encuentro. Solo me queda el consuelo de llorar por dentro. Solo me queda el consuelo de llorar. Solo me queda el consuelo de llorar. Solo me queda el consuelo de llorar.